Cuidado camarón, ya te lo dice la gente Cuidado camarón, que te llevo a la corriente Cuidado camarón, ya te lo dice la gente Cuidado camarón, que te llevo a la corriente Bajo un tipo sin igual, que ha sumido al andar Juraba y juraba que no se iba a enamorar Un día sabio de parranda, tenía ganas de tomar Uno de los representantes de la agrupación Se está trabajando mucho en los festivales que van a ver en Francia, en España Internacionalizar un poquito más a esta agrupación de cubanos y mexicanos Es lo principal, llevar la fusión de México y Cuba a todos lados donde nos presentemos Pienso que ha sido un producto muy apetitoso para mucha gente No solamente nacionalmente, sino internacionalmente Por lo otro también salimos, salimos, se abre este ciclo Porque ya tenemos la necesidad de empezar a hacer más televisión nacional Se está negociando con Sony Pero debido a la espera que hay, por un problema de papeleos y cosas que siempre existen De este tipo de, por así decir, burocracia que existe, ¿no? Ya el disco lo vamos a sacar en tres semanas por nuestra cuenta Este disco, este, si trae las canciones que no tienen el Pirata Es la versión que tenemos Intocable, del grupo Intocable en salsa Tenemos una versión de una canción de Juan Gabriel también Llevada en cumbia pop, cumbia salsa pop Exactamente está el baile de las nenas, el tamarón, el que me importa Mátame Mátame Y así va a salir ahora la otra que está en proceso que se llama Quiero Siempre que me paro en el escenario, lo primero, lo primero que pienso es Cuando, cuando nos unimos Es Viva Cuba y Viva México Es lo principal, porque estas dos fusiones Cuba es una isla que tiene una riqueza muy grande, musical Y México es también otra potencia musical Entonces yo pienso que el hecho de unir estas dos potencias musicales A un resultado enorme Y no va a ser efímero Va a ser un resultado con continuidad Es decir, va a ser un resultado del cual La gente se va a ir nutriendo poquito a poco Porque siempre hay algo, siempre hay algo que brindar Siempre hay algo que surge Siempre hay un Hay un material nuevo que ofrecer Y siempre, 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 siempre Está vigente Es decir, México a través de los años, a través de su historia musical Demuestra que hay una gran capacidad Y que hay, que hay mucho que darle al mundo Yo recuerdo la primera vez que vine a México Que he impactado con los mariachis Siempre me ha gustado ver los mariachis Y llegué a la Plaza de Arribaldi Y fue casi un infarto para mí Haber podido escuchar un mariachis Sí, porque me encantan los mariachis Y nosotros en nuestro grupo tenemos aire en los metales Tenemos aire en los metales de los mariachis Tienen trompetas de mariachis mezcladas con la salsa Yo pienso que lo primero que tiene esta orquesta Es que el material humano que tiene es fenomenal Los representantes de Relaciones Públicas Toda la gente que participa dentro de este equipo Son gente muy bien preparada Son gente que está todo el tiempo al pendiente de nosotros Son personas que son totalmente estudiadas Y los músicos que tengo son las mejores personas que he conocido Durante mucho tiempo Recuerdo, no, la primera agrupación con la que llegamos a México Era completamente cubano Y tenía muy buen material humano también Pero tengo que admitir que esta nueva agrupación que tengo es fenomenal Gracias a Dios yo tengo la posibilidad de entrar y salir a Cuba Somos personas que tenemos vínculo con Cuba Al cual le agradecemos muchísimo al consulado cubano Y al departamento de inmigración de acá de México Nacional Y aquí en el departamento de inmigración de Mérida Tenemos muy buenas relaciones Y son personas excelentes que nos han apoyado Visto también que nosotros somos personas que cumplimos con todos los parámetros Y todas las leyes y todas las cosas Vamos por los canales siempre pertinentes Quedando bien con las personas, que es lo principal Y con la sencillez También yo vengo de ser una familia humilde Y el hecho de venir de ser una familia humilde Hace que yo esté casi todo el tiempo bien aflanzado Y pegado al piso No deja que me despegue Porque siempre pensamos, como dice nuestra canción Somos los tipos de etiquetas, somos los tipos de detalles Los que cantamos para la gente de dinero Los que cantamos para la gente de la calle Entonces eso es... El consejo que siempre me dais nomás es Cuando tengas una periodista, adelante El consejo que siempre me dais nomás es Que crea mucho en Dios Que todo lo que me proponga lo aterrice Trate de aterrizarlo Que sea una persona congruente Que sea una persona educada Una persona con uso de razón respetuosa Y que no me olvide nunca que el trabajo que hago Siempre es para la gente Que yo tengo que... Cada vez que me levanto y cada vez que me acueste Darle gracias a Dios Por tener un público que... Que le guste nuestra música Y que no dependemos de nosotros Dependemos de la gente La gente nos hace La gente nos lleva Nos trae Es el público quien te sigue En Veracruz Tenemos Veracruz Tenemos Villahermosa Sí, en Cancún tenemos ¿Cuándo es la de Cancún? De agosto De agosto En algún momento tenemos un lugar que se llama Sabor Latino Sabor Latino En México también Tenemos presentaciones en México Se está manejando la posibilidad de hacer unos arroz café En México Lo que pasa es que yo creo también Tío, sin ofender a nadie Yo pienso que los productos musicales De pesos son reconocidos Su calidad musical es reconocida Una vez que te paras en el escenario Vamos, eh Ten cuidado, camarón Ahí Ten cuidado, camarón Viva ahí Ten cuidado, camarón Vamos Ten cuidado, camarón Quero, soy